Alcaldesa, cinco preguntas para conocerlas. ¿Qué prefiere? ¿Tapado, arrecho o encocao? Encocao. ¿Con quién se sentaría a comer? Con mi equipo. ¿Qué prefiere? ¿Música romántica o música animada? Música romántica. ¿Cuál es su color favorito? Rojo. ¿Qué prefiere? ¿Los gatos o los perros? Los dos. ¿Qué prefiere? ¿Correr o hacer ejercicios? Hacer ejercicios. Y finalmente, alcaldesa, ¿por qué votar por la dos? Es votar por la paz.